Hoy vamos a hacer una receta de pollo a la cazadora. Es una receta que en casa la hacía mucho mi marido, nos gustaba mucho y yo hoy la he copiado en su honor. Los ingredientes que necesitamos son muslos de pollo, cebollitas francesas, setas, champiñones, tomate triturado, vino blanco, perejil, tocino entreverado y aceite de oliva y un vaso grande de caldo. Ahora vamos a preparar los ingredientes. Lo primero, el pollo que lo teníamos deshuesado, lo partimos. Partimos el tocino y la cebolla francesa si son pequeñitas las podemos poner enteras, si no las partimos también. Al perejil le quitamos los tallos y lo picamos. Cogemos el pollo, lo salamos, le ponemos sal y el perejil. Lo mezclamos bien y vamos a la elaboración. Ponemos en la cacerola cinco cucharadas de aceite de oliva y ponemos a dorarse el pollo con el tocino y dejamos que se dore bien. Y cuando esté dorado el pollo lo sacamos en el tocino, lo dejamos en una bandeguita. En ese mismo aceite vamos a poner la cebolla, que se doren bien, los champiñones y las setas cortadas en trozos. Lo dejamos cinco minutos y le añadimos una cucharada de harina, lo removemos bien y añadimos ya el pollo con el tocino que teníamos. Echamos un vaso de vino, lo movemos bien, dejamos dos minutos y añadimos el tomate triturado y el vaso grande de caldo. Lo removemos, lo probamos de sal y lo dejamos al fuego 45 minutos. Y en este tiempo, mientras se termina de hacer el pollo, vamos a hacer las papitas arrugadas. Cogemos las papas, las lavamos bien, le ponemos agua que cubra apenas, un puñado o un cucharoncito de sal gorda y lo ponemos al fuego durante media hora. Si vemos que se hacen antes de la media hora, lo apagamos antes. Las mías se hicieron, en vez de media hora, tardaron 25 minutos. Cuando vemos que están ya, las escurrimos y las secamos con la sal que en el caldero, si tiene mucha sal en el caldero, lo limpiamos como hice yo, le quitamos la sal que sobra. Ya tenemos las papas sequitas de sal, las apartamos y ya el pollo lo volvemos a mirar, a probar, comprobamos que está perfecto de sal y lo apagamos también. Y ya tenemos el pollo a la cazadora con sus papitas arrugadas, que verán qué plato más rico. ¡Gracias!